Hola amigos de Vox Populi, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnomundo. Y hoy traigo para presentarles algo verdaderamente novedoso y revolucionario. Vamos a hablar de Aquafi, el sistema que nos va a permitir gozar de Wi-Fi pero debajo del agua. Y estos estudios están a cargo de investigadores de Arabia Saudí que ya presentaron a este revolucionario invento que va a tratar de emisión de datos de manera totalmente online, inalámbrica, debajo del agua. Es especial para aquellos buzos que están explorando el mar y que necesiten realizar carga y descarga de datos en los diferentes entornos subacuáticos pero también desde la profundidad del mar hacia la superficie. Esto la verdad es que es un invento verdaderamente revolucionario porque es la primera vez que se intentó enviar datos multimedias bajo la superficie del agua pero también va a ser de gran utilidad para diferentes organismos, para diferentes empresas, para mejorar la eficiencia en los servicios que prestan. Y a nosotros en un futuro quizás no tan lejano va a permitir adaptarnos a estos diferentes cambios de la tecnología y quizás realizar diferentes transmisiones, videos llamadas por WhatsApp y disfrutar de internet inalámbrico de forma totalmente online y quizás desde nuestra piscina. ¿Qué les parece?